El atleti, el atleti... Mejor desde allí, ¿no? Igual, según vamos pasando, ¿no? ¡Eh oa! Que gracioso. ¡Eh oa! Sujétala bien, ¿eh? ¡Eh oa! ¡Malivir, ala, milmibir, ala, ¡Lelan, elen, 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 elen. ¡No, no, 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 no! hoy la archaña está la archaña bueno eric cuida con mi cola vale al loro con la cola está muerta guapa venga vamos a ver solas hola a todos para cuidado vamos bueno hola a todos qué tal qué tal qué tal qué tal qué tal bueno a ver que queremos que nos llegáis cosas bueno felices del todo estamos estamos entusiasmados de la vida todo muy bien hola guapísimos estáis muy chulo y van los novios guapa guapa gracias gracias bueno pero qué guapísimos estáis qué alegría y qué emoción el atleti el atleti se quita y ponen todos gritando los guachos y tú vamos para allá vamos para allá vamos para allá pasamos por hoy si estamos así la y hola 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 qué tal guapísimos cuida con mi cola que llevo cola cuidado con la cola que llevo cola no me pisáis la cola cuida con la cola señora cuidado vamos para allá cuida con mi cola bueno se ha gustado muy guapos si señor claro que sí hola guapa te ha gustado me alegro muchísimo de verte muchas gracias me sorprendes pero favorablemente porque te estás haciendo muy atlético muchas gracias vamos vamos que no podemos pararnos todo el campeón el atleti oleando y la mente no se quita por el todos gritando ole bueno aquí seguimos este es el recorrido oye por cierto vamos a saludar no hola a todos los espectadores de tele bilbao que estamos tú tienes micrófono te preocupes desde el mío aquí vamos a ensayar la coreografía para mañana en el encuentro de la gabarra oye qué maravillosa la gente vamos a dar las gracias no la gente ha sido maravillosa que estaba hasta la bandera todo el ayuntamiento las escalinatas gracias de verdad y vamos el perrito del atleti como se llama muy bonito hay mira el perrito como se llama nut hay nut míralo qué gracia bueno pues aquí seguimos y como veis vamos ya hasta la diputación te parece muy bien vamos a la diputación claro que sí a ver si nos hacen rebaja el año que viene oye veo que ha sobrevivido a sevilla eh he sobrevivido a sevilla a geré a madrid que yo vivía encima pero bueno lo he hecho muy tranquilito muy bien todo muy bonito como lo has vivido ha sido para ti maravilloso sevilla sevilla es muy bonito pero ellos no te quedas que estaban muy contentos ah no de ver esta afición tan maravillosa porque claro nadie tiene esta afición ni nada ni nadie ningún equipo es como el atleti o sea que ese sentimiento y cómo lo llevamos nosotros sí y cómo lo que nada ellos son si ganan son de él pero si pierden no nosotros estamos a las duras de la armadura qué bueno qué bueno qué bueno esa esa avalancha de gente no se lo podrían ni creer oye dime una cosa has llorado no porque hace mucho que no lloro ya y eso me emociono por dentro porque me controlo mucho me tranquilizo sin embargo ay vienen a detenernos ay que bien se creen que somos múmia ahí vienen a detenernos se creen que somos múmia ahí vamos a parar la archaña qué miedo bueno no pasa nada eh somos no somos peligrosos bueno un poco sí oye cuéntale que te dice que la detuvieron ahí ayer ayer sí ¿te detuvieron? sí ¿con estabas con los jugadores? ¿qué estabas con los jugadores? ¿por qué te detuvieron? con Ibai con Ibai no hicieron follón ah bueno ya vimos ya vimos vale 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 vamos vamos bueno esta convocatoria que por cierto estamos muy sorprendidos y agradecidos ¿verdad? a la gente ¿cómo vas Erick? todo bien bueno que la gente quiere cola la gente quiere cola la gente quiere cola el atleti con cuidado el atleti qué alegre qué emoción el atleti el atleti campeón el atleti concreto de la mente no te quita y por el todo los machos y estas y por el todo y estas ¡ole! vamos por aquí vamos rectos vamos hoy vaya mala suerte que has tenido bueno loco siempre se equivoca Eduardo ven un poquito con nosotros ¿no? venga vamos por aquí espera que están cantando esto parece un paso de semana santa mira detrás ay que maravilla hija mía bueno aquí estamos seguimos en este la verdad que estamos muy emocionados y sorprendidos y un poco desbordados también ¿verdad? atleti club bueno estamos recorriendo el ayuntamiento ya estamos llegando a la gran vía para ir hasta la diputación y luego por esto vamos es un poco peregrinación ¿no? venga a cantar atleti atletico de linda tradición ninguno más que tú lleva mejor razón de fútbol eres el rey te llaman el león la tradición del rey de fútbol español cantemos cantemos a nuestro club con gran amor para liberarnos a nuestro himno el santo himno del alirón venga por aquí cantemos pues los bilbaenitos a nuestro club con gran amor para liberarnos con nuestro himno el canto himno del alirón 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 el atleti campeón libérate 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 hola la gitana viva el chiringuito bueno aquí continuamos madre mía la baldosa de Bilbao está de moda y el que se joda no se libra del molesto salpicón ni el alcalde ni tu portero que no te llueva que no te llueva que no te llueva desde abajo el chaparrón todas la baldosa que maravilla sorpresa del suelo lo que no te llueva la baldosa nuestra baldosa baldosa maravillosa venga la baldosa que maravilla maravilla loca 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 mariloca siempre se equivoca por abrir la boca loca 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 mariloca siempre se equivoca siempre por amor la novio no soy lesbiana me puso los hijos no hay ninguna como yo se va no hay ninguna yo se va yo se va yo se va es cojonudo como yo se va no hay ninguno yo se va yo se va yo se va es cojonudo como yo se va graba bien esto graba, graba Ninguno, graba. Gracias, guapas. ¡Cómo la cola! ¡Ay, la cola de Joseba! ¡Sácame la cola! Enfócame la cola, Erick, que se ve bien la cola. A ver, enséñales. Claro. Mira la cola, mira la cola. ¿Has visto? No. Ni me la piso ni la pierdo, cariño, tranquila. Oye, Esmeralda. Mira, vente, vamos a... No, ponte, que hacemos algo contigo. Corre. Venga, que sí, que sí, claro. Venga. Pero para tu blog, decimos algo, venga. Que estamos con Esmeralda Erlo. Aquí estoy. Ay, perdón, perdón, perdón. Mira, en el blog de Esmeralda Erlo, vamos a decirle algo. Qué alegría, Esmeralda. Pues aquí estamos, ¿qué te parece? Pues nada, que vais estupendos, que ya sé que tienes cola. Esta también, mírala bien, si quieres. Mírala, esto es. Qué sencillo, una afición así. Estamos muy contentos, ¿sabes por qué? Porque esta gente es maravillosa. Y estamos aquí por la gente. Y estamos aquí por la gente. Sí, muy contentos, muy contentos. Muy contentos. Un besito. Hay que ver el blog de Esmeralda Erlo, ¿eh? El atletic. Mira, mira, mira. ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! El atletic, 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 goleando, de la mente no te quita. Vamos a cantar con él. Y vienen todos gritando, los machos y mariquitas. Y mariquitas, y mariquitas, y mariquitas. Anda, ¿qué? Y eso que no han sellado ni nada. Esto va dedicado a todos esos futbolistas que no han salido del armario aún. Pero no damos nombres, no damos nombres. No vamos a dar nombres porque somos muy discretos. No damos nombres. ¡Belleza! Ya más belleza cualquiera. Muy bien, cariño. Nosotros el día antes. Nosotros el día antes. Bueno, continuamos por este casi peregrinaje que hemos convocado hoy. La ocho y hoy hemos decidido ir al encuentro de la Gavarra, ¿verdad? Al encuentro de la Gavarra. Porque mañana será tan difícil. Claro, mañana va a ser muy complicado todo. Oye, mañana vas a estar en todo, por supuesto, claro. Bueno, en casi todo. Disfrutándolo muchísimo, ¿no? Vale. Vale, está dándonos órdenes. No les echarán, ¿no? Ya habéis pedido permiso. Oye, por cierto, ¿a ti qué te ha parecido que cobren los barcos que van con la A? Terrible. Feo, ¿sí? Me va de terrible. Y doscientos por cada... Muy caro, ¿no? Eso no es... Están haciendo cosas a nivel económico de tanta... Que no es la categoría que tiene la Treti. Ya. Hay que, la verdad, así como en otras cosas lo hacen muy bien, en la cantera han sacado jugadores esta temporada. Sí. El año pasado lo hicieron muy mal, hasta el Bilbao la Treti bajó, pero este año tenemos una temporada maravillosa, con lo cual lo de controlar, hacer un sorteo y poner orden me parece muy bien, pero cobrar me parece terrible. El Atreti es de todo, la Treti es de todo. No se puede hacer negocio con eso. Para mí. Más clarito, más clarito no se puede decir. Y lo van a hacer. ¿Qué te parece, José, si tú y yo pedimos hoy a la gente un poco de precaución, de tranquilidad, de actitud ciudadana, comportamiento y todo eso, ¿no? Que den prioridad a los niños. Pues sí, cuidado con eso, sí. Que los niños les hace mucha ilusión esto. Efectivamente. Porque hay mucha gente que tapará a los niños que no les... y por, no sé, por ver algo que es para ellos. Es la primera vez que lo van a ver además también, ¿no? Y la gente mayor también que tenga cuidado. Claro. Y no queremos tampoco gente protagonista, eso de tirarse a la ría, todas esas cosas, por favor, no, que es peligroso, que puede ser peligroso. Atleti, Susana, Nagusia. Atleti, 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 Atleti. Mira, aquí está Eduardo. Eduardo, patrocina esto. ¿Sabes? Sin parar, no te importa, ¿verdad? Claro que sí. Un saludo para Radio Espinosa en Merindades. Un saludo muy fuerte, con todo nuestro cariño. Aupa Atleti, Aupa Espinosa, Aupa Merindades. Aupa Espinosa que estuve en la emissora, me hicieron una entrevista estupenda. Pues un beso para vosotros. Ánimo y suerte, chicos. La, 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 Atleti, 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 Susana, Nausia. Para, para, pa, 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 pam. Scale, scenario. Susana, náusea. Vamos a pasar. Hasta los semáforos se ponen en verde con nosotras. Por miedo yo creo. Bueno, estamos llegando a diputación, ¿eh? Entramos al banco para algo. Muy bien, venga. La, 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 Platy Clube. La 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 Atleti Club Gracias guapos Para el otro Así Vamos para adelante El Atleti Que alegría Y que emocion Todas, venga El Atleti El Atleti Uno, el campeón El atleti Cuidado Mira, estamos en Mango Y luego enseguida en Pull&Bear Vamos a hacer publicidad Mango, Pull&Bear, Zara, Berska Lefty, la BBK Todas las tiendas de aquí de la Gran Vía Que nos ven pasar Esto es muy bueno para la hostelería y el comercio Para todo en general En todos los acontecimientos importantes ¿Con quién irías a cenar del atleti? A ver, espera que me lo caen Pues me iría por buen jugador Porque me encanta Con Sancé Muy bien Bueno, estamos grabando Y tenemos un helicóptero encima Ay, qué bien Que se nos tire el que lo conduce Nos han confundido con drones Que se nos caiga encima el piloto Mira, pilota ¿Para qué tienes la pilota? Para piloto Anda El que mucho habla, poco Sí, sí, sí El que lo prueba, repite Bueno, estamos en plena Gran Vía Mira cuánta gente da gusto Qué bien nos veo Estáis como para hacer Adiós guapos Ay, cuánta pluma de repente Parecía la casa de Cren Bueno, continuamos en este recorrido Homenaje al atleti Es nuestro homenaje particular Al atleti, a la gavarra A los jugadores Al club A la afición A la afición fundamentalmente Mira, estaba pensando Que nuestro homenaje hoy también es para Creo lo mejor del atleti Que es la afición, ¿verdad? Sí, la gente es lo mejor La gente es maravillosa Vicente La gente es lo mejor ¿Verdad que sí? ¿Cómo vive? ¿Cómo se gasta? ¿Cómo sigue al equipo? Sí, sí, sí Claro, ya he dicho antes Que en Sevilla estaban negros Porque les damos una lección ¡Cantemos todos los mil vainitos A nuestro mundo De gran pasión A la guión Y con nuestro himno El canto alegre De la guión ¡Cantemos pues Los mil vainitos A nuestro mundo Hablamos de Noemí ¡Cantemos a nuestro himno El canto El himno De la guión Todos ¡Al Irán! ¡Al Irán! ¡El atleti es campeón! ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pues bueno, el día antes de la gavarra Pasamos por Arrese Por todo, por todo Que es una pastelería mítica de Bilbao ¿Quién robó la placa? ¿Quién robó la placa de Arrese? La plata ¿La placa? ¿Sabes que robaron la placa? Ya, ya, fíjate Sí, sí, sí Bueno, te voy a robar En mi casa también robaron Los que eran de bronce Se metieron como si fueran a arreglar Y se llevaron todas las lámparas ¿Y quién te robó a ti tu inocencia? Pues no te lo puedo decir Porque habrá aportado tantos años ya A ver Por aquí Vamos por acá, chicas Venga Para atropellar Oye, por favor Mira, de verdad Esa mujer ¡Mío, mío! ¡Qué horror! Que salgan a recibirnos los diputados Que vengan Venga Más putos que diputados ¡Atleti! 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 Ni Osasuna Ni Osasuna Ni Real ¡Atleti! Vamos a diputación Aquí arriba Detrás Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por esta compañía Tan grata En este recorrido tan maravilloso Que es Encontrándonos con la Gavarra Nos hemos querido adelantar Porque siempre fuimos adelantados A nuestro tiempo ¿Verdad Calle, hija? Bueno, a ver Que hable la que no calla ¿Quién hace lo de Una Atleti, Atleti Venga ¿Quién tiene voz de tenor? Venga, ¿quién se atreve? Venga, él Ella, él Venga Venga Al Capone Va a ir a Tairu Vamos No te duermas Al Irón Al Irón Al Aba Al Aba Al Aba Al Aba Al Aba Al Aba Atleti Atleti Al Aba 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 Ale, Ale Bravo, bravo, bravo ¿A dónde vais? A San Mamés Al campo Nos reciben allí Ven, cariño Háblanos la foto Ven aquí, guapa Ven aquí Maricarme, hija Que te llamas como yo María de la O Por tu culpita Déjate al gitano María de la O Vamos Vamos Campeones Vamos 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 Y leí que decente sois Gracias, cariño Ay Bueno, mi padre era un mansoso, ¿eh? Pero bueno Pero aportar Aportaría algo Bueno, toda la alegría del mundo Estamos viviendo hoy La verdad que sí, verdad que sí Maravilloso Bilbao es una fiesta Y en esta fiesta No podíamos faltar nosotros La verdad que no Vamos Estamos llegando a la Plaza Moyúa A que se enteren En Sevilla Esto Dónde está la gracia Y la alegría Tanta gracia que dicen que tienen ellos Ay Que nos empachan con la gracia de Sevilla ¿Cómo va la cola? Se han dado cuenta dónde estaba el arte La gracia ¿Cómo va la cola? Va bien, la cola, va bien Va, no sé Nacido en el Madrid De las Vistillas De embajadores Y de la Cava ¿Cómo se agradece Que en Madrid tengamos una peña? Un beso muy fuerte Un beso muy fuerte Para la peña Que supongo que está en Chamberín, ¿no? Sí Estuve el otro día allí En una televisión Guapa Quien de la Verde Alén Ninifre Alén se descansó Ya está Quedando el coño Mira, mira Mira, mira Venga, reportaje de Eric, preparado, listo, a por todas, venga, porque habéis venido aquí. Con la animación, con la animación. Animar a la Leti. A verlo todo. Muy bien, ya está, muy bien. Hola a todos ustedes. ¿Cómo vivisteis la final? ¡A tope! Con los cojones aquí arriba. ¡Qué nervios, qué nervios! Oye, ¿qué pensasteis cuando nos marcó el Mallorca el primer gol? ¡No! ¡Dios! ¡Dios! Que faltaba mucho. 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 Que lo hacíamos a pasar muy putas. Y fue verdad. ¿Dónde lo estabais viendo el partido? Yo en casa. Y yo también en casa. Yo en un bar. En un bar. ¿No habéis ido a Sevilla? No me han dejado. ¿Os habría gustado haber ido a Sevilla? No sé. Sí, sí, sí. Me habría gustado. Sí, sí, me hubiera gustado. Sí, sí. Nosotros en Bilbao estuvimos en Bilbao. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal la celebración? Luego, cuando marcó Berenguer, ¿cómo lo celebrasteis? Bueno, 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 pues hombre. Es que, claro, la llorera que teníamos antes era un poco peligrosa, ¿eh? ¿Vosotros cómo lo celebrasteis? Pues yo me puse un poco loco cuando... Nosotros fuimos a San Mames. ¿Fuisteis a San Mames a verlo? Sí. Sí, fuimos a San Mames. ¿Y qué tal fue? Bueno, pues bastante chulo. Bueno, cuando ganó todos nos pusimos locos, que hemos ganado la Copa del Rey, que hemos ganado la Copa del Rey... ¿Y luego salisteis a celebrarlo? Sí. Hombre, pues claro. Y vamos a ver la babarra. Mañana. ¿Dónde la vais a ver? Bueno, acabamos de coger unas tarjetas, que venían coches y nos daban tarjetas. Es una azotea. Ah, qué guay. Una azotea de, no sé, una empresa de coches, creo. Qué guay, qué guay. Pues ahora hablando de la babarra, porque aquí estamos cuatro chavales, me uno a los chavales, estamos cuatro personas que no hemos visto la babarra. Y yo quiero que me contéis un poco y cómo es esa sensación de ver la babarra por ahí. Bueno, bueno, es el máximo. Cuenta, cuenta. Yo tenía que cuanta años. Yo estuve en Madrid viendo la final, pero cuando vine aquí, eso fue alucinante. Y al chaval mío que tiene treinta y cinco años le he dicho, ojalá gane la Leti para que vea lo que es una fiesta. Eso es una señora fiesta, no la que hace en el Madrid y por ahí. Ya te digo, estamos deseando verla. Aquí es con otro corazón, con otro sentimiento. Seguimos por aquí, seguimos. Joseba. ¿Qué? ¿Cómo es ver la babarra? Que yo no lo sé. ¿Cómo es? Yo todavía no la he visto nunca, eh. Que es un amor. Dime, ¿cómo es ver la babarra? ¿Tú has visto la babarra? Yo sí la he visto. Es maravilloso. Y he estado en Begoña. Que es un amor. Y he estado en Begoña, Eri. Eres un amor. Ságame la foto con Eri, que es un tío buenísimo. Es una maravilla lo de la babarra. Esto es impresionante. ¿Dónde la viste? Yo la vi en el ayuntamiento. Tuve la satisfacción de poder verla. Estuve también en Albia y después en Begoña. O sea, que ha sido genial. ¿Y cómo es esa sensación? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Begoña? Muy emotivo. Es una maravilla. Es muy difícil de describirlo. Es fabuloso. Somos únicos. Muy bien, muy bien. Mañana todos a ver la babarra. ¿Qué? No sé si podemos verla. ¿Qué? Yo no sé si podré verla. Sí voy a ir, pero no sé. Bueno, bueno. Va a haber mucha gente, pero ahí intentaremos estar. Al menos nosotros en primera fila para que lo veáis desde Televilo. A ver, a ver. Muy bien. Vamos a conseguirlo. Vamos, vamos. Hola. ¿Visteis el partido del Athletic? Hombre, claro. ¿Y qué? ¿Qué opináis? Muy emocionante. Después de 40 años, otra vez a sacar la babarra. Vamos. Encantada. Con el gol de Berenguer, ese gol de los penaltis, ¿cómo lo celebrasteis? Bueno, pues... Gritando. Chillando. Bueno. Casi se cae Pozas entero. Estamos aquí, así que... Luego salisteis a Pozas. No, no. Estábamos en Pozas ya. Yo... Animando allí con música y con todo. ¿El Athletic, qué? ¿Mañana vas a ver la babarra? Por supuesto. Hombre, ¿y tienes muchas ganas de verla? Ya, ya la he visto. La vi hace 40 años. Sí, cariño. ¿Cómo es ver la babarra? Pues muy emocionante, como los partidos, como todo. Yo necesito saber, ¿cómo es ver la babarra? Por favor, contadme. Porque no lo sé. ¿Cómo es ver la babarra? Pues ya la he visto. Es súper. No, no, no. Pero yo quiero saber cuál es esa sensación de Bilbao. Pues maravillosa. Claro. Ver Bilbao lleno. Sí. ¿Tenéis ganas de verlo? Sí. Otra vez, sí. Yo voy a la vila. Voy a venir en una tienda de campaña a la noche, al ayuntamiento. Es de verdad, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Ah, sí. En una tienda de campaña. Hola, ¿dónde estuvisteis viendo el partido de la final? En casa. En casa. ¿Aquí en Bilbao? No, en Jodio. ¿Os habría gustado verla en Sevilla? Hombre, claro. Sí. Sí, totalmente. Claro que sí. Oye, con ese gol de Berenguer en los penaltis, ¿cómo lo celebrasteis? Pues mira, yo no pude ni verlo. O sea, con eso lo digo todo. ¿Por qué habéis venido aquí? Hombre, por la Ochoa, ¿eh? En un principio por ella y por Joseba. Y por el Atlético, que no falte. Mira, mira, esto es amor al Atlético. Oye, 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 por favor enfoca. ¿Qué? Ando en la calle. Madre mía. De verdad. Con ellos. Madre mía. Eso es amar al Atlético. Llevarlo tatuado. En la piel. Oye. El partido. Buah. ¿Qué pensaste cuando nos marcó el maestro? Mira, 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 mira. Los pelos de punta se me han puesto. Es solo hablar del partido. Solo hablar del partido. Cuando marcó Berenguer, ¿cómo lo celebraste? Saltaste. Llorando de la emoción, de la emoción que pasaba. Fue una maravilla. Muy nervioso. Decíamos ya la emoción. Una maravilla. ¿Dónde visteis el partido? Aquí. En Bilbao. En Bilbao. ¿Os habría gustado verlo en Sevilla? Hombre, claro que sí, pero es lo que hay. Viendo la que se montó ahí. Exactamente, exactamente. ¿Cómo celebraste ese gol de Berenguer? De cualquier manera. Yo de cualquier manera lo pasamos chillando de los nervios. ¿Cómo celebraste el partido del Atlético? Llorando. ¿Saliste por Bilbao o no? No, lo vi en casa. ¿Te habría gustado verlo en Sevilla? Hombre, sí, ya fue la familia, ya fueron los hijos, pero... ¿Y qué te han contado? De infarto. Allí la gente alucinaba con ellos. Te dieron algo de envidia, ¿no? Hombre, cómo no. A mí también, a mí también. Oye, ese gol de Berenguer, ¿qué pensabas antes de que tirase el penalti? Que no me lo creía. Digo... Nadie en Bilbao. Digo, han ganado y yo he llorado. Nadie. ¿Dónde viste el partido? Pues mira, en un bar en Zorroza y la otra mitad en casa. Ostras. Oye, ¿y cómo te fuiste para casa? Porque era la primera parte... Bueno, con un poco así de tristeza, pero bueno... ¿Tenías miedo? Me imaginaba que iban a remontar. Eso era para dar emoción, ¿eh? Para dar emoción. Luego el gol de Berenguer, ¿cómo lo celebraste? Bueno, pues... No sé, con alegría, claro. Con alegría. Mañana a ver la cabarra. Sí, pero... Bueno, desde Zorroza... Olamiaga, a ver si hacemos un huequito ahí. Al menos a disfrutar con Bilbao. Sí, sí. Porque... Todos en Bilbao nos vamos a caber, o sea que... Intentaremos, pero hay que ver, hay que ver. ¿Por qué estáis aquí? La verdad es que veníamos de paso. Casualidad. Y con la camiseta de Atlético. Sí, sí, hombre. Oye, ¿visteis el partido del Atlético? Sí, sí, sí. Obviamente, vale. ¿Dónde lo visteis? En Barcelona. En Munguía, en un bar. ¿Por qué en Barcelona? Estoy en Barcelona. ¿Y en Munguía? Sí, quedamos con las amigas. ¿Os habría gustado haberlo visto en Sevilla? Sí, la verdad es que sí. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué pensasteis cuando en la primera parte metió el Mallorca? Buah. Mal. Fatal, fatal. Y eso que tengo familia de Mallorca, ¿eh? Pero dije, esto no puede ser. Estáis en guerra, estáis en guerra. Oye, ¿y luego con el gol de Berenguer? Es una pasada, ¿eh? Increíble. Acabas ir llorando. Llorar, ¿no? Pero vamos. Nos queda un pasada. A mí nos queda un... Mucho, ¿no? Un sí. Gracias, guapa. Uy, qué mala. Bueno, aquí seguimos. Directos a San Mamés. A ver si llegamos porque estás... ¿Estás cansado? No. No. Bueno. Hago 15, 20... Andas todos los días. Tienes que andar, ¿no? He andado siempre. Me encanta. De todas formas, te veo pletórico de salud. Estoy muy andadí. Estás muy bien. Estoy muy bien, pero me canso ya. Te cansas, bueno. Hombre, me han puesto dos esténs. Pero es que llevas un trote, ¿eh? Ya. Claro. No paras. Como no pare, me van a parar. Bueno, no, no, no. A ti no te para nadie. Y el edificio Sota. Por ejemplo. Aquí vine... Bueno. Oye, ¿cómo vas a vivir en la Gavarra? Vas a... ¿A ti te gustaría estar en la Gavarra? No. ¿No? No, porque estuve la otra vez y se pasa mucho miedo. A la run. Rión, nervión. Rumba, la rumba y la ron. Rumba, la rumba y la ron. Rumba, la rumba y la ron. Rumba, la rumba, la rumba y la ron. Rumba, la rumba, la rumba y la ron. Rumba, la rumba, la ron. Rumba, la ron. Por eso va a partir. Rumba, la rumba, la ron. Rumba, la rumba, la ron. Tenemos un cañón llamado boca negra. Rumba, la rumba, la ron. El atleti lo dispara, los demás van a la mierda. Rumba, la rumba, la rumba, la rumba del cañón. El atleti lo dispara, los demás van a la mierda. Rumba, la rumba, la rumba, la rumba del cañón. Oe, 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 campeones, campeones. Oe, 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 campeones, campeón. Oe, 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 oe. ¡Venga, canta! ¡Y quién tiró la piedra! ¡Campeones, campeones! Venga, el aldeano tiró, tiró la piedra, tiró, tiró la piedra, y no la… ¡Campeones, campeones! ¡Esos somos, campeones! Tiró la piedra, tiró, tiró la piedra y no la encontró, que no somos de aquí, que somos de Bilbao, por eso tenemos Chapela Medina, que no somos de aquí, que somos de Bilbao. ¡Ey! ¡Hasta el autobús, fíjate! ¡Hasta el autobús, fíjate! ¡Ah, como las ven ustedes! ¡Si yo les digo que cuatro, ellas me dicen que a tres, voy gritando por la calle! ¡Y cuatro, sardinas frescues! ¡Qué sardinitas, qué ricas son, son de San Turcés! ¡El atleti, qué alegría y qué emoción! ¡Pedas, venga! El atleti, el atleti, es de todo el campeón, el atleti, oleando, de la mente no te quitas, y por el todo es gritando, los machos y mariquitas. Y azafatas de Iberia también, esos cuerpos sin dueño. ¡Y atleti, guapa! ¿Qué tal, cariño? ¡Ole vos! ¡Atleti, la de San Diego de Compostela, que han venido al jubileo! Solo hay un Joseba que es el de Bilbao. Solo hay una gitana que es la de Bilbao. Solo hay una gitana que es la de Bilbao y ya está. Solo hay un Eduardo que es el de Bilbao. Solo hay un Eduardo que es el de Bilbao. Que es el de Bilbao. ¡Asesinas! ¡Asesinos sin matar! ¡Campeones, campeones! Gracias a Nico, el atleti ha mejorado bastante. Y esto se lo merece lo mejor. ¡Al atleti! ¡Ay, qué guapa! ¡Muy de guapa! ¡Sola la alcazola! ¡Sin un bocadillo! ¡No ni una Coca-Cola! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué gracioso! ¡Qué bonita! ¡Hola! ¡Te asustas, cariño! ¡Te asustas! ¡Hola! ¡Ay, ven con nosotras! ¡Ven, ven que nos saquemos! ¡Ven! ¡Claro! ¡Mira, el pelo es como tú! ¡Ay, sí! ¡Somos de mi familia! ¡Somos de familia de mucho pelo! ¡Es verdad! ¿Cómo se llama? ¡Lennon! ¡Lennon! ¡Ah, como Yoko! ¡Como! ¡Yoko no! ¡No! ¿Eso como no? ¡Yo era la mujer! ¡La mujer, sí, sí! ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Ah, Yoko y a John Lennon! ¡Claro! ¡Vamos, parente! ¡Venga! ¡Las que vivan aquí se pueden quedar! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya estamos en San Mamés. Fin del trayecto. Estamos llegando al lugar de la gloria, ¿verdad? Estamos en la gloria. Al lugar de los éxitos, de los triunfos. En la catedral. Esto es... Que nosotros jugamos en catedrales, no como otros. Efectivamente. Que juegan en ermitas baratas. Efectivamente. Aquí estamos en esta catedral maravillosa. Por todo lo que ha vivido. Donde Bilbao ha vivido los momentos más bonitos del mundo. ¡La, la, 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 la! ¡Es el de Bilbao! Bueno, vamos a San Mamés, ¿vale? ¡Vale! ¡Venga! ¡Hala! ¡La cola! ¡Ay, ¿dónde sale la cola? ¡María Jesús! Hace que no ve una cola desde el siglo pasado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ven en las alentes por el rinco? Ya, pues venimos en las alentes. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ese ya se va a ser, achúa! ¡Guapa! ¡Se nota que no has bebido hoy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, fin del trayecto. Estamos en San Mamés, en la estota de Iribar, maravillosa. El Chopo va a ser testigo de este fin de trayecto. Se lo merece. Se lo merece, por supuesto. El Chopo se merece todo. Bueno, oye, un titular para estos días. Pues todo lo que surja, aparte de los proyectos. Y bueno, y el domingo me voy para Argentina. Pues qué alegría. Voy a venir hoy. Y es el primer día donde tengo. Hombre. Porque me tomen el mar. Atleti. 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 Cantamos la de Iribar. Una, Iribar, Iribar, Iribar es cojonudo. Como Iribar, no hay ninguno. Iribar, Iribar, Iribar es cojonudo. Como Iribar, no hay ninguno. Iribar, Iribar, Iribar es cojonudo. Como Iribar, no hay ninguno. Oye, vamos a saludar a Iñaki. Saludamos a la gente de las ventanas. Nenas, hasta luego. Estaréis negras porque no he pasado a Gavarra. El atleti, qué alegría y qué emoción. El atleti, el atleti, es de todo el campeón. El atleti, oleando, de la mente no se quita. Y por él todos gritando. Todas. Los machos y mariquita. Ole. Bueno, aquí despedimos. Aquí despedimos. Decimos a Gurtosa, un patleti. Gracias, es que es ricasco, gracias, es que es ricasco. Aquí terminamos, es que es ricasco. Atleti, 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 atleti. Y ahora, chicas, vamos a agradecer a la Ochoa, que ha sido anfitriona al encuentro de la Gavarra. Un aplauso a la Ochoa, a todas. Ochoa, 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 Ochoa. Bueno, y ya, para acabar, porque como si uno es mayor. Yo se va, 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 yo se va. Un aplauso fuertísimo a Eduardo Velasco. Eduardo, 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 Eduardo. El nuevo director de Telebilbao Radio Nervión. Y luego a Joseba, porque silenciaríamos. Venga. Gracias, chicos. Y un besito, un besito para Begochumos, se los está viendo. Aquí cerramos hoy la capital especial al encuentro de la Gavarra.